Haremos nuevamente un contacto con el periodista Hassan Mancilla que se encuentra en México, en la ciudad de Morelos, lugar donde hasta el momento se registran 73 fallecidos, esto según protección civil. Un placer saludarte Hassan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy acá en la ciudad de Morelos, en donde efectivamente se han reportado una cifra de 73 muertos oficial. Sin embargo, en los pueblos aledaños se está confirmando cada vez un número mayor de daños, de fallecidos, y en donde se dice que la ayuda no está llegando. Por lo tanto, la ciudadanía mexicana, bueno, desde la Ciudad de México, está yendo una gran cantidad de brigadistas a apoyar a estas zonas que únicamente han sido las redes sociales las que han mencionado los daños, porque reportes oficiales por parte del gobierno aún no ha habido. Hassan, ¿cuáles los familiares esperan que se logre rescatar a sus sobrevivientes? ¿Cómo es la situación ahí con los ciudadanos, la población, las familias en esa ciudad? En particular aquí muchas familias no quieren salir de sus casas, pese a que los han desalojado y pese a que les han dicho que es muy peligroso que continúen ahí, tienen miedo a que sus pertenencias sean robadas, por lo tanto, algunos incitan en dormir adentro pese al peligro, y otros están durmiendo afuera, no quieren asistir a los centros de acopio por el miedo a perder el patrimonio, a que se ha robado o a que se ha derrumbado. Muchas otras personas, o sea, no hay reportes de gente atrapada, y entre la ciudadanía no se está corriendo ningún rumor de que haya gente atrapada, sin embargo el daño sí es mucho, y hay zonas que, repito, únicamente está mencionado en redes sociales, no hay reportes oficiales, en donde sí dice que el número de muertos ha subido incluso a 200, pero repito, únicamente son rumores. Los servicios en esta ciudad en cuanto al agua, la electricidad, el transporte, ¿están activos? Hay transporte, incluso hay transporte gratuito, en muchas de las zonas, me parece que un 50% de las zonas no están contando con agua potable ni con luz eléctrica. Cabe mencionar que estos pueblos, incluso antes del terremoto que ha asustado México, ya estaban dañados por falta de recursos, y pues este desastre natural ha venido a dejarlos en más desgracia de la que ya vivieron. ¿Cuál es el reporte sobre los hospitales y las escuelas? Sobre las escuelas hay muchos derrumbes, no hay ningún reporte, nuevamente repito, no hay ningún reporte oficial por parte del gobierno, en donde les estoy diciendo que ya pueden regresar a clases. En cuanto a hospitales, pues en muchas zonas ni siquiera hay hospitales, simplemente son centros de salud, en donde están siendo atendidos, en donde se está solicitando a todos los brigadistas que están acudiendo a la ciudad de Morelos, que lleven recursos para poder hacer curaciones y medicina para atender a la gente dañada. En la Ciudad de México se ve una gran solidaridad entre los ciudadanos. ¿Cómo se vive esto en Morelos? Está llegando mucha ayuda que ya no está siendo requerida en la Ciudad de México, puesto que las autoridades sí tienen cubierto todo en la Ciudad de México, pese a las quejas y demás, la ayuda aquí está. Sin embargo, ya moverse en la Ciudad de México a otros estados más dañados ya es un poco más complicado, la gente no se está moviendo tanto como lo estuvo haciendo para los damnificados de la Ciudad de México. Sí hay solidaridad, sí hay ayuda, pero hace falta muchísima más para poder levantar de la desgracia que ha azotado a estos pueblos en estos momentos. Entonces, tú como mexicano y como periodista, ¿cuál sería tu llamado para atender estas ciudades? Definitivamente pediría que se acercaran a un contacto oficial que tuvieran en la ciudad, en alguna ciudad de Morelos, porque mucha gente está viniendo y ahí se están suscitando muchos rumores en redes sociales sobre que el mismo gobierno está acaparando toda la ayuda que está llegando, están acaparando todos los camiones que están llegando con acopio para los damnificados y supuestamente lo están llevando a bodegas del BIS y van a entregar, bueno, se dice que lo van a entregar en época electoral ya con los sellos de los partidos políticos. Son chismes, yo lo que diría es que no se dejen llevar por esto, que tengan un contacto oficial en cualquiera de las ciudades de Morelos, que estén en constante comunicación, que ya los esperen y, bueno, básicamente esto, que no se dejen llevar por los chismes y pues que tengan toda la ayuda que no está siendo recibida en la Ciudad de México, porque aquí sí se está necesitando. Hubo muchas imágenes donde ya se veía comida desperdiciada en las zonas de Caos, en la Ciudad de México. Esa comida aquí va a hacer mucha falta y no nada más en estos días, va a seguir haciendo falta durante los próximos días. ¿Hazam, se espera que el presidente Enrique Peña Nieto visite esta ciudad nuevamente? Pues ningún aviso oficial ha mencionado que vaya a venir a la Ciudad de Morelos. La verdad es que los ciudadanos no lo esperan. Los ciudadanos no están esperando absolutamente ningún apoyo del gobierno. Los ciudadanos más bien están esperando a que sea gente de la Ciudad de México o de otras entidades de la República Mexicana la que llegue a ayudar, pero por parte del gobierno la verdad es que esperan muy poco. Muchísimas gracias Hassam, muy interesante este contacto que tuvimos contigo. Muchas gracias por tu llamado sobre ayudar a estas ciudades de Morelos y de Puebla que fueron las más afectadas por el terremoto. Y no hacerse eco sobre los rumores que se están escuchando, bueno, que se están viendo en las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el apoyo que están brindando a mi país. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más.